Tex Melucan será sede del tercer festival internacional de arte Alca Teatro 2013, que se realizará del 3 al 27 de octubre y contará con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales, mismo que contará con el apoyo del gobierno municipal. Con una inversión de 609 mil pesos, este tercer festival presentará diversos eventos, entre los que destacan diferentes puestas en escena, presentaciones de danza folclórica y música, ensambles de flautas y otras actividades, las cuales se presentarán en la cabecera municipal y sus juntas auxiliares. Dice actividad se realiza con la finalidad de fomentar la cultura y las artes entre los niños, jóvenes y la población en general, así lo resaltó Adriana Máquiz Cortés, coordinadora del festival, quien dijo contará con la participación de artistas de Francia y Jamaica. La coordinadora resaltó que Tex Melucan será sede de dicho festival, luego de que un grupo de jóvenes talentosos decidió presentar un proyecto para la realización de este festival, resultando ganadores en la tercera convocatoria para el otorgamiento del subsidio en coinversión a festivales culturales y artísticos del año 2013. Adriana Máquiz, acompañada de los integrantes del equipo ganador, resaltó que el festival habrá de realizarse con el apoyo del gobierno municipal y presentará eventos en diversas sedes, entre ellas el Complejo Cultural Tex Meluquense, el Zócalo de la Ciudad, el Exconvento de Santa María Magdalena, el Teatro Pedro Infante y la antigua estación del Ferrocarril, además de las juntas auxiliares. En este sentido destacó que dicha actividad será totalmente gratuita y se realiza con un presupuesto de 606 mil pesos, cantidad que será dividida entre el CONACULTA y el gobierno municipal y otros patrocinadores. Para apuntar, le informó Carolina Galindo.